Uruguay para la cooperación española ha sido un país prioritario durante prácticamente toda nuestra historia de la cooperación y acabamos de firmar 25 años de nuestra cooperación. Pero en esta nueva etapa es algo más, es una apuesta por un país que en este momento debe jugar un rol especial en la región. España ha elegido de alguna manera Montevideo y Uruguay para ser su proyecto regional. Aquí va a estar la oficina regional, aquí está el centro de formación regional, aquí está nuestro centro cultural. Pero sobre todo lo más importante, aquí están las capacidades de un país que en este momento es nuestro socio, que es un país con el que vamos a poder proyectar en la región proyectos de ámbito más allá de lo bilateral y por lo tanto es una apuesta para proyectar nuestra cooperación sur-sur, nuestra cooperación triangular en una política de socios y de cooperación cara al futuro. Por lo tanto es unos acuerdos de nueva generación que viene a proyectar una nueva etapa en la cooperación entre España y Uruguay. España, como saben ustedes, estamos todavía saliendo de una etapa difícil de nuestra economía, pero en esos momentos hay que saber priorizar. Y para España ha sido una prioridad elegir aquellos espacios, entonces por muchas razones históricas, culturales, de operatividad, pues hemos considerado que deberíamos seguir estando. Y la historia, no solamente la historia en el sentido más grande, es decir, de muchos siglos de nuestras relaciones, sino la historia inmediata de la cooperación hace que Uruguay y España hayan desarrollado políticas de éxito y donde, por lo tanto, en el ámbito de la gobernabilidad o en el ámbito de las políticas de género o en el ámbito de las políticas afrodescendientes o en las políticas de gobernabilidad, pues hay proyectos que pueden presentarse como una política de éxito, que pueden proyectarse al conjunto de la comunidad latinoamericana. Y, por lo tanto, era una apuesta razonable, eficiente, es decir, seguir apostando precisamente por un país donde han resultado bien las cosas y donde, además, desde aquí podemos proyectar experiencias exitosas al resto de la región. Y, además, hay una infraestructura, es decir, que está asentada allá, es decir, que son oficinas, que son centros de formación, que son capacidades humanas que pueden ayudar a toda esta política que queremos hacer en el futuro. Por lo tanto, se trata de, en los momentos de dificultad, saber priorizar. Y España, evidentemente, siempre prioriza a América Latina y prioriza dentro de América Latina, en este momento, pues un país como es Uruguay, en el que, insisto, no solamente hay un proyecto binacional, sino que hay un proyecto de ámbito regional, es decir, por el que queremos apostar. En primer lugar, le agradecimiento, le planteamos al secretario general Robles, lo que hace un tiempo el presidente de la República, en persona, cuando visitamos España, en la visita oficial, le transmitió al presidente del gobierno español. Él lo dice con mucha humildad, pero realmente fue muy importante para Uruguay. El haber sido elegido en su momento Montevideo, como la sede regional de muchas de las partes más importantes de la cooperación española, y un país que atravesó, como toda Europa, porque no solamente España, un momento importante de recesión económica, y habiendo tenido que tomar prioridades, como él bien planteaba, el haber mantenido la cooperación en Uruguay, en niveles muy importantes para nuestro país. España es, desde hace muchísimo tiempo, y se ha confirmado en los últimos años, el principal cooperante con Uruguay. No solamente por las razones históricas que planteaba el secretario general, y los lazos de amistad tradicionales que tenemos, sino que ha generado un enorme avance en la política pública que muchas veces no se ve. Parte del problema, yo lo he dicho mucho, ustedes me ven permanentemente en muchos temas del gobierno, es que no se visualiza el impacto positivo que tiene en la cooperación en la política pública de nuestro país. Muchos de los avances en la mejoría de la política pública, la capacidad de eficiencia, eficacia de las mismas, en la capacitación de nuestra gente que lleva adelante a esas políticas públicas, sin ningún tipo de duda la cooperación española es uno de los ejemplos de la mejor cooperación posible, porque es la que ha tenido la capacidad de ayudarnos a identificar los problemas en los últimos años, con mucha, y yo lo debería decir con claridad hoy acá, con mucha capacidad incluso de entender y comprender cuáles son las prioridades del gobierno estratégica del gobierno y poder ayudar en esas prioridades estratégicas, y al mismo tiempo con mucha capacidad de no tener condicionamientos en la cooperación. Acá es un Estado del español que coopera de buena fe, sin ningún tipo de condicionamiento y que genera una posibilidad de apropiación de la política pública por parte del país, en este caso Uruguay. Uruguay a su vez es un país que hoy, lo hemos dicho varias veces, aún manteniendo una cantidad de problemas que van a seguir persistir en nuestra sociedad con nuevos desafíos y vulnerabilidades que aún subsisten, tenemos la necesidad de dar un salto, Uruguay es el país con el PIB per cápita más alto de la región, tenemos una necesidad de consolidar lo que se llama la cooperación triangular, esto significa la cooperación justamente, por ejemplo en este caso la Agencia Española de la Cooperación Internacional, la Agencia Uruguaya de la Cooperación Internacional, que está en la Presidencia de la República, con la Cancillería y con la OPP, para coordinar cuál va a ser nuestra cooperación hacia la región. Hoy Uruguay tiene más de 79 proyectos de cooperación en la región y algunos en África que generan mucha cooperación técnica pero que debe dar un paso más en lo que es en el marco de la cooperación sur-sur. Con el Secretario General mañana estaremos firmando un nuevo acuerdo de cooperación sur-sur que es muy importante porque implica también una propuesta que tiene la cooperación española para todo el Bieloamérica y a nivel internacional de transferencia de conocimiento, de transferencia de metodologías y de apropiación de esos conocimientos, que son las capacidades que se generan en el Estado que son muy importantes. Por lo tanto lo nuestro es mucho agradecimiento por dos razones, porque han priorizado la relación con Uruguay pero fundamentalmente porque hemos podido y hemos seguido aprendiendo mucho, que es lo que siempre decimos, la principal tarea que tenemos en Uruguay es no caer en autocomplacencia. Nosotros creo que el gobierno ha hecho, tenemos un país que ha cambiado estructuralmente fuertemente en los últimos 10 años, venimos en el rumbo correcto pero hay que seguir mejorando y para eso hay que tener oídos muy grandes y seguir colaborando y aprendiendo y recibiendo la cooperación española que tiene una presencia obviamente muy importante en Uruguay por obvias razones y tiene uno de los centros culturales más importantes del país por obvias razones también pero que también muchas cosas no se ven, una enorme capacidad de identificación de cooperación en las políticas públicas en nuestro país que mucho agradecemos.